¿Qué es eso de la visa subclass 651? Mira que le ponen nombres complicados a estas cosas. ¿No sería más fácil que le llamaran visa de turista y nos aclaramos así todos? Si alguna vez te has planteado ir como turista a Australia y no te aclaras cómo se hace, o si vas a trabajar o estudiar allí pero quieres que tus amigos o familia vayan a visitarte y no sabes cómo, ¡Este vídeo es tu solución! Ya le envía a Australia. Tu canal sobre Australia. No va a ser sobre Rumanía. Tiempo al tiempo. Le llaman visa e-visitor. ¡Eh! ¡Visitor! Sí, que voy, pero de turista solo, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto de la visa de turista aparte de una visa que te da la posibilidad de visitar Australia? Más en profundidad podemos decir que se trata de una visa gratuita que permite a los residentes de Europa estar tres meses seguidos en Australia durante un periodo de 12 meses. Es decir, puedes estar en Australia tres meses seguidos visitándola. ¿Sounds good, mate? Eso sí, como te repetiré varias veces durante la grabación de este vídeo, no se puede trabajar con esta visa, ¿eh? Que nos conocemos. Conseguirla es muy fácil y la puedes tramitar tú mismo desde la página de inmigración del gobierno australiano. O confiar en Yalembi si no te sientes seguro y quieres que te echemos un cable. Esta visa, como os digo, se solicita de manera online y es un proceso muy sencillo y rápido. Pero la condición es que tienes que estar siempre fuera del país. Si estás dentro de Australia, el proceso es diferente y conlleva un sobrecoste. ¿Cómo la solicito? Bienvenidos, amigos, al tutorial de cómo solicitar tu visa e-visitor. ¿Quieres callarte que estoy grabando? Peña chía, mucho en España, ¿eh? ¡Comenzamos! Coge tu pasaporte y ponte cara al ordenador. Busca Inme Account en Google y la primera pestaña que te salga es la página correcta. Al meterte, te pedirá tu cuenta Inme. Una vez dentro de tu cuenta Inme, tienes que buscar el botón de New Application, le das y después debes abrir la pestaña Visitor. Allí vas a encontrar la visa e-visitor, clicas otra vez y te saldrá la opción de rellenar la solicitud. Rellénalas sin ningún fallo, chequea tus datos para que estén correctos, porque no queremos que no te dejen entrar porque pusiste un 4 en vez de un 9 en la solicitud. Y recuerda, es muy importante que no trabajes mientras estás con este visado. De igual manera de que no muestres ningún indicio de que quieras quedarte en el país ni tengas ninguna otra intención que no sea visitarlo como turista. ¿Eh, Visitor? Tú vas a Australia de vacaciones y con intención de volver a tu país. Por lo tanto, tienes que mostrar evidencias de eso con un billete de vuelta, por ejemplo. Que te quede bien clarinete. Si no, te la denegarán. Residentes fuera de Europa. ¿Qué pasa con vosotros, amigos latinoamericanos y los que no sois europeos? En ese caso, tu visa será otra. También conocida como la Visitor Visa Subclass 600. Esta visa tiene un coste de 145 Australian Dollars. 145 dólares Australian Dollars. Dólares de Australia. Y te la pueden conceder de 3, 6 y 12 meses. Y si la tires desde dentro de Australia, tiene un coste aún mayor. Se solicita del mismo modo que la e-Visitor. Pasaporte en mano, te metes a tu Inme account o te creas una. Una vez dentro, debes clicar en New Application y buscar la Tourist Stream. Tendrás que rellenar la solicitud con todos los datos y documentos que te piden. También, hay documentos que a veces no son obligatorios, pero que siempre es recomendable para que así no tengan dudas a la hora de concedértela. Detalles. ¿Tengo que imprimir la visa? ¿Tengo que llevar seguro médico? ¿Es 100% seguro que me la van a conceder? Por favor, por favor. Por partes. No es 100% seguro que te la vayan a conceder. Si cumplimentas todos los datos correctamente y aportas pruebas, no tendrían por qué decirte que no. Pero nunca se sabe con inmigración. Puede haber algo que no les haya gustado. Lo más importante es que no des la sensación de que quieres quedarte o trabajar aquí. Si puedes aportar datos o documentos de que quieres volver a tu país, de que hay algún vínculo o lace que te ata a volver a tu país, mejor que mejor. ¿Tienes que imprimirla? Pregunta. Eso no cuesta nada, hombre. 40 centivos. De verdad. ¿Cómo sois? No es necesario porque ellos las tienen en su base junto al número de tu pasaporte. Sí que te la pueden pedir previamente a la hora de hacer el check-in en tu país de origen cuando vas a facturar las maletas. Así que si quieres llevar la empresa, pues bueno, no está de más hacerlo. Siempre puedes también enseñarlo desde la pantalla de tu móvil. Pero bueno, depende de cada uno lo que confíe en su batería, ¿no? ¿Y qué hay del seguro? La sanidad en Australia es muy cara. No quieres lesionarte, romperte una pierna, tener ningún incidente ahí. Por lo que te recomiendo encarecidamente que contrates un seguro para los días que vayas a estar en este maravilloso país. ¡Shut up! Vale más pagar por una cantidad pequeña que pagar una cantidad incontable de miles de dólares australianos si te pasara algo en Australia, te tuvieran que hospitalizar la ambulancia. ¡Ojo, eh! Si quieres contratar el mejor seguro para tu visa de turista, en la descripción del vídeo te pongo el link, chavales. Comprobao. Ah, y por cierto, si os apetece estudiar inglés en ese periodo de tiempo que vais a estar con vuestra visa de turista, rellenar el formulario que os aparece en la descripción del vídeo especificando que venís con una visa de turista. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que compartáis, que le deis un buen like, que sigamos creciendo esta comunidad de Yalanbis. Y nos vemos en el siguiente vídeo de... Oye, pero a ver, a ver. Suscribiros, ¿no? O siguiente vídeo. ¡Hay un montón de opciones! ¡Elegir una! Visa de turista 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 Papadopoulos No tenía yo mejor foto Pile ¡Suscríbete!